No importa que te hayas ido No importa, no importa Tal vez será mi muerte La ausencia tuya, pero no importa Tal vez será mi muerte La ausencia tuya, pero no importa Ya no podré ser feliz Por culpa de tu amor traidor Solo andaré llevando el dolor Que me dejó tu amor Pero no importa que te hayas ido Dejando mi corazón herido Pero no importa que te hayas ido Te apagarás por tu cruel traición Ya no podré ser feliz Por culpa de tu amor traidor Solo andaré llevando el dolor Que me dejó tu amor Pero no importa que te hayas ido Dejando mi corazón herido Pero no importa que te hayas ido Te apagarás por tu cruel traición Gozanarillo 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 Nunca digas que me quieres Me jodan no importa que te hayas ido Con tu amor Ingrata, ingrata, tú eres ingrata con mi amor Perversa, perversa, eres perversa con mi amor Ingrata, ingrata, tú eres ingrata con mi amor